¡Iniciamos la batalla por la fortaleza día lunes! ¡Comienza la semana número 3 aquí en el circuito anfibio! A continuación, duelo cubano por los famosos Priada Herrera y por los contendientes Carlos Chávez. ¡Concentrados! ¡Litos! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza la batalla en el circuito anfibio! ¡Bien, bien, Carlos! ¡Ahí! ¡Inicia la semana número 13! ¡La manivela! ¡Briada Herrera contra Carlos Chávez! ¡Bien, bien! ¡Ya, Carlos! ¡Tienes que desenganchar! ¡Tienes que desenganchar! ¡Bien, bien, bien! ¡Agarra! ¡Sí, sí, sí! ¡El volante! ¡Apasan las páginas famosas y contendientes! ¡Ayer fue domingo de eliminaciones! ¡Azul! ¡Ya están trasladando el volante gigante! ¡Abrilla, abrilla, abrilla! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Duelo cubano para comenzar el día de hoy! ¡Bien, bien! ¡Ya está girando! ¡Briada Herrera que quiere sacar ventaja en los primeros metros, pero se va recuperando Carlos Chávez! ¡El seguro, Carlos! ¡El seguro! ¡Bolo con Arrece! ¡Buena velocidad para el clavadito profesional! ¡También para el hombre de pista y campo! ¡El arquitecto cubano de Houston, Carlos Chávez! ¡Sale primero el cubano de Miami! ¡Primera batalla en el circuito anfibio! ¡Y van a llegar al área de la puntería! ¡La noche de hoy! ¡Atención familia exatual! ¡Deben completar el rompecabezas que está frente a ellos! ¡En el círculo gigante giratorio deben colocar las piezas en posición de manera correcta! ¡Al hacer esto pasarán a la segunda etapa en la cual deben colocar dos aros en el tubo central! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Coloca piezas, Carlos! ¡Buenísima! 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 ¡Batalla por la fortaleza por cuarta vez en la temporada! ¡Las primeras dos las ganó el equipo de los contendientes! ¡La tercera! ¡Arriba! ¡Fu izquierda, a la izquierda! ¡En este momento la comodidad es del equipo rojo! ¡Y hoy busca el equipo! ¡El equipo de los contendientes quiere salir de la caballera! ¡Cuidado! ¡Tranquilo! ¡Friada en Herrera! ¡Lanza Carlos Chávez! Lanza a Briadan con los alos más grandes de la sexta temporada. Eso, eso, vamos, brinca. Ve, ve, ve. Parece fácil, pero no lo ves. Tranquilo, brinca. Es grande. Lanza, Carlos Falla. Lanza a Briadan buscando la primera victoria a los dos. Lanza a Briadan. Tienes uno ahí, Carlos. Lanza a Briadan. Ya colocan uno, cada uno lo puede liquidar. Carlos Falla, lo tiene a Briadan. Falla, Carlos Chávez. La victoria para el Cobano de Houston. Aquí está Carlos Chávez colocando la pizarra uno a cero a favor del equipo de los contendientes y el tiempo de Carlos. Dos veintiséis. Carlos, comenzando la semana con primer punto de tu equipo en este circuito nuevo. Cuéntame qué te pareció. Está muy padre, ¿no? Sí, el circuito está increíble, es bien divertido. Justo le estaba comentando a mi equipo que no es un circuito que sea de tanta velocidad, sino mental. Son muchas cosas pequeñitas que tienes que ir manteniendo en la cabeza cuando lo vayas haciendo para no equivocarte. Y lo principal yo creo también, obviamente, es al final. No es tanto puntería, sino el rompecabezas, saber los colores, coordinar y poder agarrar velocidad y ventaja cada vez que puedas. Oye, y hablando del circuito, ¿qué fue, o sea, qué parte fue la que más te gustó? De todo, sinceramente, creo que fue el empezar, la altura. Ok. Me encantan las alturas. Entonces, como que empezar, se ve todo, se ve todo, el circuito, mis compañeros, se ve todo y como que la emoción se siente. Justamente cuando cuentan uno, dos, tres, listo, esa emoción de vamos, eso es lo que más emociona. Y ya por último, ¿qué tal sería regresar a la fortaleza? ¿Qué es lo que más extraño de ella? El agua caliente. Sinceramente, o sea, no me importa dormir en el piso, pero a veces de noche bañarse con agua fría como que creo que es lo que más extraño, pero creo que hoy venimos con todo, venimos con ánimo, como equipo hemos practicado, hemos comido, nos hemos unificado más que como equipo, como familia. Y yo creo que eso es una ventaja. Oye, y empezar con el pie derecho, no hay nada mejor que eso. Pues sí, muchas gracias. Y ustedes en casa, familia Exatlón, estamos empezando la semana número tres, vamos con la siguiente carrera.